Patricia Margarita Cida Wilkes dejará la dirección de la Policía y Tránsito Municipal para dedicarse a actividades administrativas y seguimiento procesal de detenidos. Así lo dio a conocer Alejandro Lárez Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal. Indicó que se debió a una reestructuración dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Lárez Valladares señaló que la Policía Municipal tendrá un subdirector operativo y otro administrativo. Con relación al puesto de director quedará vacante, como parte de la estrategia. La batuta en la unidad de seguimiento a las acciones policíacas es una unidad en la cual ya viene, como bien lo menciono, descrita sus atribuciones, sus obligaciones en el reglamento publicado el 13 de diciembre del 2013. ¿Nos puede entender qué es lo que dices, cuál es la función de esa área? Claro que si son diferentes artículos los que se mencionan dentro de varios, es darle seguimiento, un claro ejemplo, a las turnaciones que los compañeros policías realizan día con día. Darle un real seguimiento, cómo procedió ante la Procuraduría, dar esas estadísticas, ver en qué culminó, si fue procesado o no fue procesado. ¿Ahorita las funciones operativas se hacen cargo el policía Omar Grin de la Cerda y de las funciones administrativas el licenciado Ariel Moreno? ¿Pero son sus directores desaparecidos? ¿Quién será el director? ¿O desaparece la dirección? A ver, perdón, uno por uno. ¿Quién pregunta primero? ¿Alberto? A ver, desaparece la dirección y se quedan dos subdirectores, uno administrativo y uno operativo. Que ya se viene manejando la estructura. O sigue siendo directora, pero de otra área, hasta ayer directora, Sida, Patricia Sida. Es correcto. Es correcto, ok. Es correcto, se quedan las dos figuras, el área administrativa y el área operativa. Pero ¿desaparece la dirección? No, estamos diciendo que desaparece. Ahorita la figura de director no está. Ok, va a estar así, fue la encarga. Es correcto, es correcto. Ah, ok. Iré, perdón. ¿La otra? Es que no me hace agradecer. ¿Quiere decir que eventualmente va a llegar un nuevo director? Correcto. ¿Más o menos en cuánto tiempo podría decidirse? No tengo un tiempo estimado ahorita. Secretario, lo que pasa es que los cambios... Adelante. Sí, perdón. Está haciendo los cambios en medio de la ola de violencia, comenta que no es por eso, pero hace cambios cada vez que están sucediendo incidentes delictivos y cada vez están teniendo un avance de más impacto para la ciudadanía. ¿Va a seguir haciendo cambios cada vez que pase esto o qué va a ser? Los cambios se desarrollan mediante estrategias. Si así lo piden las estrategias, así serán los cambios. ¿Van a reestructurar todo el organigrama de seguridad pública? Parte del organigrama, sí. ¿Van a ser como una reingeniería? ¿Esa reestructura? Jorge Nieto, perdón. Adelante. Pero el no tener un director en este momento que se ve difícil, ¿no va a ser más complicado para la seguridad de la información? ¿Por qué? No, las funciones se vienen desarrollando en una manera operativa y en una manera administrativa. Ambos quedan con las personas responsables de esas dos áreas. ¿Por qué razón deciden dejar a Cefal a la dirección en este momento? Las razones ya las contemplé aquí. Son cuestiones personales por parte de la licenciada Patricia Cira Wilkes y necesitamos reforzar esta área que traemos datos que nos va a ayudar a sacar adelante. Pero independientemente de lo personal, de la directora, de lo institucional y de la seguridad pública, ¿por qué dejar a Cefal a la dirección? Todos los cambios organizan una estrategia, ¿sí? Y lo plasmé en lo que les acabo de leer, son estrategias que se vienen desarrollando en la Secretaría de Seguridad Pública. Ok, una pregunta más sobre el ONG y Gálmica Martínez. Esta estrategia, porque obviamente remover un cargo es una estrategia, sin lugar a dudas. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Han pensado que dure durante la administración o posiblemente sean unos cuantos semanas, meses o dos semanas? El tiempo no lo tengo estimado, el ONG. Seguramente en cuanto tengamos a la persona, se hará del conocimiento público para que ustedes nos ayuden a difundir esta información. ¿Las características de esa persona, cuáles serían? Obviamente que cumpla con un currículum, cumpla con un perfil, que sea acorde al puesto obviamente solicitado como un director general de Policía y Tránsito. ¿Esta estrategia prevé que va a incidir en reducir el número de homicidios en la ciudad? Posiblemente. O sea, algo mejor. Posiblemente. Muchas gracias. Gracias. Para Fontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Marcos Morales.